Hola, bienvenida al doctor Javier Martínez, gobernador de la provincia de la Azuay. Vamos a evacuar varios temas, a eso aspiramos, doctor Martínez, el día de hoy. En primer lugar, quisiéramos referirnos a la situación de la pandemia en la provincia de la Azuay, en la ciudad de Cuenca, en la provincia y en la zona. Los hospitales se encuentran siempre con un alto grado de ocupación. Sus unidades de cuidados intensivos a punto de saturación y Cuenca ha exhibido en los últimos tiempos uno de los más altos índices de contagio. Se dice que algo se ha relajado la semana anterior, pero quisiéramos conocer su evaluación de la situación que se vive en esta provincia. Muy buenos días, estimado Gustavo, Rosana. Un saludo cordial también a todos quienes nos ven y escuchan a través de la señal de Antena 1. Efectivamente, pues hemos evidenciado con el seguimiento permanente que generamos a través de la coordinación zonal del Ministerio de Salud, un incremento de casos positivos de COVID-19 en la provincia de la Azuay. Al día de hoy, pues tenemos registrados 8,887 casos positivos de COVID-19 en la provincia, con mayor incidencia en la ciudad de Cuenca, 7,125 casos positivos. Este número o estos números son reflejados desde el inicio de la pandemia, desde el día 1 al 16 de marzo de este año 2020. También tenemos otros cantones, como son, por ejemplo, Paute, con 427 casos. El caso de Gualaseo, también 430 casos. Camilo Ponsenrique, 172 casos. SIGSIC, 133 casos. Santisabel, 171 casos. Son los cantones a nivel de la provincia de la Azuay, con mayor incidencia de casos positivos de COVID-19. Si bien es cierto, se ha venido realizando varias gestiones para evitar principalmente un colapso del sistema de salud pública. Ese ha sido siempre el objetivo que nosotros hemos venido manejando y también estableciendo estrategias de acuerdo a las situaciones más complicadas y complejas que se nos podría presentar y escenarios a nivel de nuestra provincia. Al día de hoy, pues, hemos podido evidenciar a nivel de los hospitales y casas de salud de toda la provincia una reducción de atenciones y una reducción principalmente de personas hospitalizadas. Normalmente, hasta hace unas dos semanas teníamos un promedio entre 190 y 200 personas hospitalizadas en las diferentes casas de salud. Al día de hoy se tiene registradas 149 personas hospitalizadas, de las cuales una se encuentra en el Hospital Básico de Gualaseo, estable, cinco en el Hospital Básico de Paute, estables, dos en el Hospital Básico de SIGSIC, uno crítico y uno estable, 66 personas en el Hospital Vicente Corral Moscoso, 29 en estado crítico y 37 estables, y 75 personas en el Hospital José Carrasco Arteaga, 32 en estado crítico y 43 estables. Si bien es cierto, pues, se ha hecho y se ha generado una ampliación, no solo acá en nuestros hospitales sentinelas de la ciudad de Cuenca, sino como estrategia también se incrementaron camas de atención para COVID-19, y también en algunos casos como Paute, Gualaseo, SIGSIC, se han instalado unidades de cuidados intensivos. Son varios hospitales a nivel del Cantón, principalmente los hospitales básicos que ahora ya cuentan con camas para atención específicamente de COVID-19. Estos son Paute, Gualaseo, SIGSIC, Santisabel y Girón. Doctor Martínez, muy buenos días. Si bien se ha ampliado el número de camas para poder atender a los pacientes, una de las principales preocupaciones radica también en la falta de medicinas, de medicamentos para el tratamiento de los síntomas de la COVID-19. Hemos podido escuchar y conocer una serie de preocupaciones de personas que han dado como positivo a COVID-19 y que han tenido que sustentar todo el costo de los medicamentos y los tratamientos comprando fuera de los hospitales sentinelas, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un caso específico de una persona que se contagió ella, su esposo y su nieta. El esposo estuvo en UCI en estos días. Conocemos que está saliendo, pero ella manifestaba que tuvo que hacer un préstamo quirografario al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para poder cubrir con los costos de las medicinas para el tratamiento, tanto de su esposo como de ella y de su nieta. ¿Qué está ocurriendo frente a esta situación? ¿No hay los medicamentos? ¿No se está adquiriendo? ¿Ha habido problemas en las compras, en la adquisición? ¿Cuál es la situación, doctor Martínez? Las medicinas principalmente para el tratamiento del COVID-19, incluso medicinas o medicamentos utilizados para otras enfermedades normales que no hemos dejado de tener a nivel de la provincia de Lanzuay y de la ciudad de Cuenca. Lamentablemente es una realidad. Hemos tenido una alta demanda de medicamentos específicamente para COVID-19 y se han generado de forma permanente procesos para la adquisición de los mismos. Ya esto también reviste una situación de escasez no solo a nivel de la provincia de Lanzuay, sino ya a nivel de país y a nivel mundial. Los medicamentos siempre toma su tiempo para que puedan ser a través de los proveedores entregados a las diferentes casas de salud, pero estamos de forma permanentemente atentos para que podamos contar con estas medicinas, principalmente a las personas que están siendo tratadas a nivel de los hospitales. Tuvimos un caso bastante preocupante e incluso algunos de los proveedores, por ejemplo, de una medicina específica para poder proceder. Es una especie de analgésico para proceder con las entubaciones de los pacientes que entran a unidades de cuidados intensivos, empezaron a generar un proceso de especulación. Hacia aproximadamente un mes se hizo un operativo con el ejército, con los militares, ARCSA y el Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de generar un decomiso de estos medicamentos que estaban siendo ocultados por algunos de los proveedores e incluso quintuplicado el valor normal de los mismos. En base a eso, pues nosotros hemos venido trabajando desde la coordinación zonal 6, se articuló a nivel nacional justamente este operativo y obviamente con esto pues tenemos ya la posibilidad de generar estos medicamentos para aquellas personas que requieren justamente una entubación a nivel de unidades de cuidados intensivos. Tenemos que seguir trabajando y obviamente seguiremos haciendo la verificación de cuáles son los medicamentos que están haciendo falta a nivel de los diferentes hospitales y casas. Así es, señor gobernador, lamentablemente los actos de corrupción han ido de la mano con los efectos de la pandemia en estas últimas épocas, cada vez salen a la luz. En su calidad de gobernador de la provincia de la SOAI, representante del Ejecutivo y en su calidad también de candidato a asambleísta por la provincia de la SOAI, quiero plantearle lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, que se llega a una situación en la cual de la decepción evidenciada en las estadísticas, 2% de credibilidad y aceptación de los asambleístas, se pasa a la vergüenza de la clase política. La mafia legislativa de Manaví, a través de Daniel Mandoza, habló el día de ayer en su calidad de testigos protegidos. Se entiende que no van a decir cualquier cosa, se están jugando allí su libertad y buena parte de su vida. Ha quedado claro en estas declaraciones el día de ayer que se daba en quizá lo más grave de todo lo que han hablado, votos a cambio de la entrega de hospitales, de agencias de tránsito, de entidades públicas, que se convierten en fuentes de ingreso para legisladores corruptos, estafa para los ciudadanos, votos en la legislatura para el Ejecutivo. Esta es la imagen que se pinta de las declaraciones de ayer de Daniel Mendoza, que otro de los miembros del partido que le está auspiciando a usted para la legislatura, el partido construye ex ruptura, Sebastián Roldán se limita simplemente a negar. Pero ya hay demasiadas cosas sobre este tema. Quisiéramos su opinión, reiteramos, en su calidad de representante del Ejecutivo aquí en la provincia de la SUAI y de candidato a la Asamblea Nacional. A todo nivel, estimado Gustavo, nosotros justamente rechazamos los actos de corrupción y hemos venido haciendo un seguimiento permanente a nivel de todas las instituciones acá en la provincia de la SUAI. Es lo que podemos responder en este momento. Más allá de eso, pues, estamos conscientes y estamos seguros de que la justicia a nivel de quienes están llevando los diferentes procesos definirán y determinarán, de acuerdo a las pruebas que se tengan, pues, las responsabilidades necesarias en los diferentes actos de corrupción. Y es sumamente reprochable el tema de actos de corrupción a cualquier nivel y en cualquier instancia. Y obviamente, pues, eso ha provocado justamente lo que usted menciona, estimado Gustavo, esa caída en lo que es la aceptación de la ciudadanía con respecto a los diferentes niveles de gobierno y la política o la clase política en general. Uno de nuestros proyectos siempre va a ser querer cambiar esa visión, establecer nuevas propuestas justamente para evitar este tipo de situaciones y estar siempre cercanos con la ciudadanía. Estimado Gustavo, yo lo que he aceptado es una precandidatura. Yo no he aceptado todavía una candidatura definitiva a la Asamblea. Estamos analizando y estamos... ...de instrucciones ya, ya no es momento para estar deshojando margaritas. Con todo el respeto, señor gobernador, hay que estar o no estar. Así es, así es, estimado Gustavo. ¿Y va a estar o no usted como candidato a legislador? ¿Perdón? ¿Va a estar o no como candidato a legislador usted? Bueno, en estas próximas horas nosotros estaremos definiendo. Yo estoy trabajando en este momento en la gobernación y estoy enfocado en ese trabajo. Estoy preocupado por varias situaciones que todavía están sucediendo acá en la provincia, en la ciudad y obviamente estamos enfocados en esta designación que yo he tenido como gobernador de la SUAE. Hay temas colaterales que surgen de estas declaraciones tan nefastas que se dieron el día de ayer en la legislatura, señor gobernador, que nos hace pensar si este tipo de situaciones está sucediendo solamente en Manaví o en otras ciudades del país. Esto de los hospitales ya se sabía de estas intervenciones en la pandemia dejando en un último lugar el interés ciudadano, pero el día de ayer nuevamente se vuelve a tocar el tema de las agencias de tránsito. En Manaví se repartían, se sacaban utilidades, evidentemente de cobros ilegales que se hace a los ciudadanos. Y lo que nos lleva a pensar es de si esto sucede solamente en Manaví o se replica de alguna manera en otras provincias del país. Aquí en la ciudad de Cuenca, y hay que decirlo muy claro, señor gobernador, hay siempre quejas ciudadanas que hablan de una dudosa actuación de los agentes de la Agencia Nacional de Tránsito. En los lugares cercanos a la ciudad, en la periferia donde pueden actuar, son frecuentes los incidentes y las denuncias contra actuaciones, por decirlo menos, de carácter dudoso de estos agentes. La EMOV localmente sin acusaciones de extorsión, en esto se han ganado una buena fama los agentes de la EMOV. Sin embargo, las quejas ciudadanas se suman por acciones que son calificadas como un tanto tramposas para recolectar multa por parte de los ciudadanos. Háblenos sobre este tema, señor gobernador, cuando tenemos nosotros la convicción de que todos los servidores públicos, incluyendo los agentes de las dos entidades que hemos mencionado, deben ser formados y deben estar convencidos de que su primera tarea es servir a los ciudadanos, no estar buscando de la manera que sea el obtener cargas, ya sea por lineamientos que a lo mejor se dan en estas agencias, o peor, para beneficio personal. Así es, estimado Gustavo, más bien nosotros, incluso de forma directa, a través de diferentes medios, hemos tenido denuncias con respecto a situaciones irregulares de corrupción, específicamente por parte de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y no hemos sido ajenos a esta situación, se han generado investigaciones. En este año y medio aproximadamente, que estoy yo a cargo de la gobernación de la SUAE, hemos detenido a tres agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, justamente que han estado involucrados a través de denuncias y un par de casos a través de una investigación que se ha hecho por parte de, incluso, Policía Nacional, justamente para detectar a estas personas que están cometiendo este tipo de ilícitos. Más allá de eso, pues ya la justicia ordinaria es la que debe decidir o decidirá cuáles son las sanciones o sentencias correspondientes a estos casos de corrupción. Es más, nosotros también estamos con un proyecto importante acá en la provincia. Una de las intenciones es generar una escuela de formación de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero agentes que sean de la zona, agentes que sean de acá de la ciudad de Cuenca, de la provincia de la SUAE, otras provincias también como Loja, que tengan esa posibilidad y obviamente de generar una educación en este sentido adecuada para evitar este tipo de actos de corrupción de personas que lamentablemente se ha visto que ya han estado involucradas durante mucho tiempo en estas instituciones y que han generado este tipo de irregularidades. En base a eso, pues nosotros vamos a ser muy tajantes, seguimos generando investigaciones y es importante mencionar a la ciudadanía que tienen todo el derecho efectivamente para consultar. Todo operativo que se realice en las vías públicas debe tener una orden de acción por parte de la institución. Ningún agente puede de forma aislada generar alguna especie de operativo o generar un control sin la debida autorización por parte de la institución. En estos casos hemos visto y hemos evidenciado que han existido o se han aprovechado para generar actos de corrupción y obviamente nosotros estamos dando ese seguimiento. Explíquenos cómo puede un ciudadano ejercer este derecho, pedir claridad, incluso autorizaciones para cualquier tipo de registro, chequeo que se haga en las vías, señor gobernador. Por lo general, los policías, los agentes de tránsito tienen una actitud demasiado autoritaria con respecto a los ciudadanos. Sí, obviamente nosotros estamos siempre atentos. Las denuncias pueden ser a través de las diferentes instituciones nuestras. Principalmente nosotros hemos recibido como gobernación de la SUAI varias de estas denuncias, ya sea incluso vía telefónica o medios digitales y también en algunos casos denuncias escritas. Es por esa razón que vamos a seguir trabajando. Se ha pedido CAMP, justamente acá en lo que es la Comisión de Tránsito del Ecuador, no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que sigan sucediendo este tipo de hechos. El día jueves va a darse una reunión del directorio ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, donde a través de nuestro representante y delegado de la zona se van a plantear varias peticiones con respecto a estas situaciones de corrupción. Señor gobernador, otra de las instituciones sobre las cuales pesa una gran cantidad de quejas y que día a día se intensifican por la preocupación ciudadana tiene que ver con correos del Ecuador. Hay encomiendas que no llegan ya un año, son varios meses que los ciudadanos están a la espera de poder acceder a estas encomiendas y a estos paquetes. Se denuncia que acuden a las oficinas, que se les ha hecho cancelar ciertos montos, pero que el tiempo sigue pasando, sigue pasando y que no hay quien se responsabilice por esta gran cantidad de paquetes que no han llegado a sus usuarios. Sí, estimada Rosana, he tenido ya una reunión con la persona que está hecho cargo. Recordemos que Correos del Ecuador está en un proceso justo. También cuál va a ser su final, si es que va a continuar funcionando como una entidad pública o obviamente ya tiene otro destino esta institución. También lamentablemente el tema pandemia nos ha generado algunos inconvenientes. Muchos de los funcionarios que trabajaban dentro de Correos del Ecuador, lamentablemente no tenían, fueron contagiados algunos de ellos y obviamente no se pudo realizar algunas de las entregas. Venimos trabajando permanentemente para tratar de alguna manera de solucionar y solventar estas situaciones. Si tenemos algunas denuncias de que incluso han pagado recursos económicos por las encomiendas y no han sido entregadas, sí es importante que nos hagan conocer este tipo de situaciones para nosotros articular y obviamente se genere inmediatamente el pago, la entrega de las mismas encomiendas. Muchas gracias señor gobernador por habernos atendido. Han escuchado al doctor Javier Martínez, gobernador de la provincia de la SOAI y hasta ahora precandidato a asambleísta por el movimiento político ConstruyeSol. ConstruyeSol.